La Montaña Sandía La Montaña Sandía Entonces vamos a andar buscando flores que estén en muy buenas condiciones Que no tengan daño Que podamos separarlas del fondo Usando una apertura grande en nuestro lente Entonces acompáñenme en el trayecto de este video Y les voy a enseñar lo que pudimos hacer Bueno amigos, sinceramente no hemos visto muchas flores Aquí están este par de imágenes que pude tomar hace rato Yo creo que las lluvias han sido demasiado recientes Tal vez en otra semana veamos mucho más flores en esta área Y yo creo que vamos a tener que regresar Vamos a seguir caminando aquí por la vereda A ver que encontramos Ahora que equipo estoy usando Estoy usando mi cámara Canon 5D3 El sensor grande de 35 milímetros Con el lente de 100 a 400 La segunda versión de este lente Que es un lente muy bueno Y luego usando un tubo de extensión Los tubos de detección Se ponen entre el lente y la cámara Y nos ayudan a acercarnos más En este caso las flores Las flores son muy pequeñas Si mucho, medio centímetro Un centímetro, algunas Pero por lo general son muy pequeñas Entonces necesitamos toda la magnificación Que podamos agarrar Vamos a seguir caminando A ver que encontramos Y que les puedo enseñar Como les decía No veíamos muchas flores por aquí Pero si encontramos un montón de Catalinas Yo creo que acaban de salir de los huevecillos Están algunos árboles cubiertos Aquí les voy a enseñar Algunos de las De lo que pudimos ver Nunca me había tocado ver Tantas Catalinas en un solo lugar Y tratamos de tomar Algunas fotos tipo macro A ver que les parecen Bueno amigos Pasamos unas horas Muy divertidas Allá arriba de la montaña En compañía de mis amigos Y antes de irme En este video Quería dejarles dos recomendaciones Una ya se las había dicho Y es que necesitamos buscar flores Que estén en muy buenas condiciones Lo que pasa es que Ya que regresamos a casa Y las ponemos en la computadora Y las vemos en grande Todas las imperfecciones Se van a magnificar Por ejemplo Aquí tenemos esta foto No es una magnífica foto Pero simplemente para ilustrar el punto Si notan Esta área de este pétalo Está seca Y ya una vez que sabes Donde están Nuestros ojos Se van ahí Si esta fuera Una gran imagen Tal vez me fuera Photoshop Y tratara de reparar Esta área Y salvar la imagen En este caso La voy a dejar así como está Pero Eso es lo que Estaba tratando de decir Todas las imperfecciones Se hacen más grandes Y van a ser muy obvias La segunda recomendación Es que necesitamos Bajarnos Ponernos al nivel De La flor Es muy bueno A veces traer Un par de rodilleras Sobre todo Ya cuando Estás de cierta edad Y duelen las rodillas En las piedras Es podernos agachar Estar a gusto Y ya una vez Que estemos abajo Podernos mover Alrededor de la foto Tratar de arreglar Nuestra composición Prestar atención Al fondo Para tener un fondo bonito Tratar de separar O aislar la flor Del resto De las flores O pasto O hierbas Que estén alrededor Y tomarnos Nuestro tiempo En tratar de tener Una bonita composición Y los voy a dejar Con esta otra imagen Esta es Yo creo que Mi foto favorita De las que tomé Esta tarde Esto no fue La foto original La foto original Es esta Como pueden ver Había algo de pasto En frente de la foto Pude separar La flor Pero tuve que Recortar algo Para poder Tener una mejor Composición Aquí tienen Ustedes Que tanto Recorté la imagen Y una vez Recortada La foto original Estaba así Los colores Sinceramente No me gustaban Y yo estaba tratando De tener algo Más tipo pastel Colores pastel Así es Que Lo que vine haciendo Fue Utilice En los perfiles De color Que nos dan Muchas opciones Estuve viendo Las opciones En el artístico Creo que Escogí El modo 2 Y los perfiles La ventaja Que tienen Es de que Empiezan al 100% Y ustedes Pueden bajarle El porcentaje El porcentaje O subírselo Yo se lo subí Un poco Como a 118 Y me dio Una imagen Que estaba más Con los resultados Que yo quería Ya después de eso Ya hice mis ajustes Como los que hacemos Todos De exposición Iluminación Sombras Blancos Negros En el panel De HSL Y de color Cambié Los tonos Un poco Del azul Y el púrpura Subí La saturación También Del azul Y el púrpura Y le di Algo de luminancia Más luz Al rojo Y un poquito Al magenta Eso hizo Que resaltara La flor Un poco más En el panel De detalle Utilice Enfoque Con una buena Máscara Para limitar El detalle Solo a la foto Y hice Algo de reducción De ruido Porque esta foto Fue tomada A ISO 2500 Tenía algo De ruido Y por fin Una viñeta Para tratar De llevar Nuestros ojos Otra vez Hacia el centro De la foto Hacia la flor Y luego Dos ajustes Locales Uno Aquí en el centro En la pura flor Le subí textura Y claridad Quería que resaltara Todavía más La flor Usé la máscara De color Para limitar El ajuste Aquí pueden ver La máscara verde Solo a los pequeños Pétalos De esta flor Y la última Corrección Tiene que ver Con este pedazo De pasto De zacate Que está aquí Enfrente Que distraía mucho Y aún Después de cambiar El color Todavía se notaba mucho Así que usé La herramienta Del corrector El pincel De corrector De corrección Y lo tuve que hacer En dos pasos Tal vez si hubiera ido Photoshop Hubiera tenido Muchos mejores resultados Pero creo que Resultó bien Aquí en Lightroom Hice la punta Primero Y luego la parte De abajo Y si no Les hubiera dicho Que había una corrección Ahí A mejor Ni cuenta Se hubieran dado Entonces Esta es la foto final A mi me gustó mucho Que les parece a ustedes Si les están gustando Estos videos Pónganle ahí Que les gustó Mándenme comentarios Que les gustaría ver Tómense un par De segunditos Para suscribirse Díganle a un amigo O amiga Que se suscriba Y nos vemos Al siguiente Y nos vemos